Para mí es muy importante trabajar aquí porque Legacy da muchas oportunidades para la salud, no solamente la salud física, pero la salud mental y para todos los pacientes, no importa de dónde vienes, si tienen documentación, estatus aquí en América, por cualquier razón, si no tienen seguridad, pueden venir aquí y pueden asistir en su salud.